¿Cuál es el género de podcast más exitoso? iHeart Media invierte en una aplicación de audio basada en la ubicación y SiriusXM resuelve su demanda por la falta de transcripciones de podcast. Yo soy Araceli Rivera. Bienvenida a Notipod Hoy. Notipod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. El programa de edición de audio multipista diseñado para podcasters y profesionales de palabra hablada ahora te ofrece la capacidad de editar audio por medio de la transcripción o texto. Prueba Hindenburg Pro durante 90 días y recibe un 30% de descuento en una suscripción anual. Detalles en el enlace. Edison Research utilizó sus datos de Podcast Metrics para determinar qué género suele ser el más común. Para ello, tomó en cuenta la cantidad de veces que un género apareció entre los 20,000 mejores podcasts. Crimen Real ocupó el primer lugar con el 3,8% seguido por comedia y noticias. Ciencias e historia también tuvieron promedios por encima de lo normal, mientras la categoría sociedad y cultura tuvo un promedio bajo debido al gran volumen de programas que hay. iHeart Media invierte en una aplicación de audio basada en la ubicación. Audio, fundada por Kevin Costner, ha recaudado 5,9 millones de dólares en su segunda ronda inicial. Según TechCrunch, la plataforma emplea tecnología GPS para narrar historias en los Estados Unidos, pero ahora ofrece más de 10,000 y cuenta con más de 230,000 usuarios registrados. Cuando los usuarios habilitan el acceso a la ubicación, pueden explorar historias mientras viajan. Los nuevos fondos se destinarán a expandir la biblioteca de contenido de la aplicación, ampliar su base de usuarios y hacer crecer la empresa. iHeart Media, además de Liderar, la última ronda de financiación también forma parte de una sociedad de marketing con la empresa. SiriusXM resuelve su demanda por la falta de transcripciones de podcast. La lucha legal sobre si Stitcher y Pandora han hecho lo suficiente para que su contenido sea más accesible ha llegado a su fin. La Asociación Nacional de Defensores de los Derechos de los Sordos y Discapacitados y SiriusXM han pedido a un tribunal federal de Nueva York que desestime la demanda. Los términos del acuerdo no se han hecho públicos. La demanda fue presentada en el 2021 por la asociación en la que informaban que habían solicitado a Stitcher y Pandora que pusieran a disposición transcripciones de podcast y no habían obtenido resultados. Las principales potencias de audio participarán en la Conferencia Anual de Publicidad de Podcast de IAB. Detalles en breve. RSS.com es la forma número uno de comenzar, crecer y monetizar un podcast. No solo obtienes almacenamiento de audio ilimitado, distribución automática, monetización, métricas, multiplataforma, tu sitio web, pero también tendrás acceso a transcripciones automáticas gratuitas en español. Cámbiate hoy y obtendrás 30 días gratis con el código RSS 2023. La Conferencia Anual de Publicidad de Podcast de IAB cada año reúne a marcas, agencias y compradores de medios para obtener una vista previa de las últimas innovaciones en podcasting. El programa de este año incluye sesiones de compañías como iHeart, Wondery, Paramount, Acast, Sony Music, Cumulus Podcast, SXM, entre otras. El evento IAB Podcast Upfront 2023 se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York el 11 de mayo. Fathom está utilizando inteligencia artificial para mejorar la búsqueda de podcast. La plataforma de podcasting anunció que ha mejorado su proceso de recomendación, búsqueda y selección. Ahora los usuarios recibirán clips de audio más relevantes e interesantes basados en sus gustos. En podcast recomendado Horóscopo con Moni Vidente, descubre qué te depara cada semana a través de las predicciones de una de las astrólogas más populares de la actualidad. Capítulo tras capítulo, Moni comparte el número de la suerte, frases y predicciones del futuro, según la astrología que corresponde para cada signo zodiacal. Y hasta aquí, Noti Podoy. 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 Noti Podoy.